Hoy haremos un castillo francés. Muchos de estos castillos fueron construidos hace más de un mil años. Me encantaría hacer uno para mí. Con papel, por supuesto. Mira qué lindos. Ay, este es tan bonito. Mont Saint-Michel. Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hacer un collage de castillo. Vamos a tener un torre, barbacana, almenas, porculix, puente levadizo y foso. Hay muchas cosas. Voy a empezar con un papel que tenía antes que iba a tirarlo, pero dije, algún día voy a usarlo. Hoy es ese video. Vamos a poner primero un selva. Voy a abrir mi pegamento y ponlo aquí y voy a dibujar con el pegamento. ¡Uy, qué buena línea hice! Nada más alrededor. No lo necesito en medio. Lo voy a poner aquí. ¡Qué bien! Muy bien. Ahora voy a poner un poquito de agua. Voy a poner una línea de pegamento. Bien. Ok, ahora voy a poner un levadizo aquí. Esto es donde se puede bajar esto y luego pueden caminar adentro del castillo. Ok. Ahora voy a poner el barbican. Y estos son almenas, ok. Sí. Así se ve. Ok. Voy a también poner dos torres. Hice otro castillo en mi otro video en inglés. Si quieren verlo, está aquí también. Y esta está más ancha. Esta está más alta. Los dos son bonitos. No se muestra. Ok. Bien. Ok. Y aquí dos triángulos para torres. No tienen que ser los del mismo tamaño. Nada de eso. Si quieren hacer las diferencias, está bien. Ok. Ahora voy a poner una puerta. O este se dice, ¿cómo se dice? Por... 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 Ahora voy a poner las ventanas. Vamos aquí. Estos son nomás rectángulos. Y aquí. Todo tiene que ser grande en el castillo. Ok. Y voy a ponerles un detalle. Y ahorita vengo para enseñarle cómo va a quedar. Ok. Ok. Ya terminé con mi castillo. Y le puse unos detalles aquí arriba. También en el agua. Y también en la puerta. Y levadizo. Muy bien. Nos vemos la próxima vez. Y que se divierten mucho haciendo su arte. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.